¿Qué es la recogida de muestras en campo? Recogida de muestras en campo, empleo de disoluciones para separar los plásticos, análisis mediante infrarrojos y presentación de los resultados en un congreso. Estudiantes de los institutos de San Javier y Cartagena están reproduciendo íntegramente el método científico para determinar la presencia de microplásticos en el litoral regional. Alumnos del IES Ruitealda de San Javier y del IES Las Sainas de la Manga acudieron a las playas de la Llana en San Pedro del Pinatar y de las Amoladeras en Cabo de Palos para tomar muestras de arenas en la zona del plamar, en las que el oleaje puede depositar los microplásticos que abundan en los mares de todo el planeta. Los propios estudiantes están realizando las muestras en los laboratorios de la UPCT con la tutorización de sus investigadores y tecnólogos. Esta iniciativa forma parte del Programa de Ayuda al Litoral en Secundaria, PALS, Stop My Neriter, que también incluye la presentación de resultados en el Congreso I-10 de alumnos del Bachillerato de Investigación de la Región de Murcia. ¡Gracias!